Mi nombre es Nelson Pérez Almario, investigador de Agrosavia y líder del proyecto de sistemas silvopastoriles multipropósito que se desarrolla en Perú y Colombia. El proyecto busca aumentar la productividad de los sistemas silvopastoriles en familias ganaderas de los dos países. También busca con la implementación de estos sistemas silvopastoriles evaluar los servicios ecosistémicos y la viabilidad económica de estos sistemas en este tipo de productor. Busca también capacitar y diseminar la información generada en el proyecto y también la construcción de una herramienta para incentivar los servicios ecosistémicos en estos sistemas. Gracias por ver el video.